Me voy, jefe. Cuídate, Roy. ¿Por qué empezar ahora? El último. ¿Aún es noche de chicas? Que sea doble. Es mucho alcohol para una mujer tan pequeña. No me invitan mucho las segundas citas. ¿Cuánto llevas haciendo esto? Un tiempo. ¿Eres de por aquí? ¿Tienes familiares o amigos aquí? Solo clientes habituales. ¿Fue un día difícil en el trabajo? Todos son difíciles. Papá siempre decía, si no te gusta tu trabajo, busca uno nuevo. Eso hice. Este es mi nuevo trabajo. ¿Sí? ¿En qué negocio estás? Claro. Solo haces preguntas. Sigo esperando que respondas. ¿Las tomas primero? ¿Eres investigadora? Solo trata de ganarme la vida. El alcohol cuesta dinero. Usualmente. Hay mejores formas que ser una intrusa. Es lo único en lo que soy buena. ¿Qué tan buena? Es innato. ¿Sí? ¿Y qué has detectado? Bueno, puedo notar por el residuo en esta barra que hace cuatro años un hombre llamado Horas comió alitas de pollo. Se llamaba Melvin. Me paro a esperar en callejones oscuros para fotografiar a las personas cogiendo. Excepto que me has estado mirando como un halcón desde que entraste. Es la costumbre. ¿O es tu forma de coquetear? Yo no coqueteo. Pero tú sí. No por diversión, sino con un objetivo, como hacer que los clientes beban más y den más propina. ¿Y qué más tienes, Sherlock? Muy bien. Si un borracho te mancha la camisa o te vomita el zapato, tú lo dejas pasar. Pero si rompe o daña algo, está perdido. Nunca he visto un antro tan limpio. ¿Por qué te importa? Más que nada. Quizás más que nadie. Hay historia aquí. Recuerdos. Algo personal. Pero privado, por lo que no hay fotos ni objetos de recuerdo. Pero también te gustan las mujeres. Temporalmente, al menos. ¿Y a ellas les gustas tú? Eso sí sonó como que coqueteas conmigo. Te dije que no coqueteo. Solo digo lo que quiero. ¿Y qué es lo que quieres? ¡Otro a todos! ¡Otro a todos! ¡Boé! 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 Gracias.